Últimas noticias sin censura de Estados Unidos de América. Boston estudia permitir a los inmigrantes con estatus legal votar en las elecciones municipales. La concejal democrata Kendra Lara señala que el proceso de obtención de la ciudadanía estadounidense es largo y costoso y es injusto que estas personas paguen impuestos y no puedan elegir a sus representantes locales. El ayuntamiento de Boston estudia permitir votar en las elecciones municipales a los inmigrantes con estatus legal que aún no tengan la ciudadanía estadounidense. Amigos, la concejala Kendra Lara justificó su propuesta porque el proceso para obtener la nacionalidad es largo y costoso, lo que impide a los inmigrantes recién llegados a la ciudad poder elegir a las personas que tomarán decisiones fundamentales que afectarán a sus vidas. Según recoge Boston.com, la iniciativa tiene muchas posibilidades de prosperar dado el apoyo de buena parte del resto de concejales. Lara también apuntó al peso de los extranjeros en la economía local. Según datos de la oficina del censo, en 2021 esgrimidos por la concejala en su iniciativa, el 28,1% de los residentes nacieron fuera de EUU. Los extranjeros con estatus legal desembolsan unos 2300 millones de dólares en impuestos anuales. Además, estas personas representan unos 6.000 millones de dólares de poder adquisitivo colectivo. Aunque los inmigrantes, en particular los que tienen estatus legal, pagan impuestos y contribuyen a la economía de Boston, no pueden participar en el proceso electoral en lo que creo que es una violación de uno de nuestros principios fundacionales estadounidenses. Al avanzar en esta petición de autonomía, Boston puede comenzar el proceso de hacer realidad nuestra promesa de construir una ciudad que sea para todos. No obstante, patriotas, algunos concejales advirtieron de que la iniciativa podría crear problemas legales a algunos inmigrantes. Por ejemplo, Michael Flaherty apuntó que los no ciudadanos podrían registrarse erróneamente para votar en las elecciones federales o estatales, lo que podría suponerles perder la posibilidad de obtener la ciudadanía. Además, recordó que la ciudad de Nueva York aprobó una ley similar que chocó con directrices constitucionales y la ley estatal. Y a esto se suma, amigos, la posibilidad de que los oscuros vean aumentado sus admiradores del actual mandato, en donde las malas decisiones se ven reflejadas en el caos que se está viviendo en la frontera, sus y en todas las ciudades de Estados Unidos de América. Pero dime tú, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y mil gracias por tus comentarios. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.